Somos primer ministro de Concepción, Uruguay y Entre Ríos. Este tema es... ¡Enfrentados al dolor! ¡Resistiendo! 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 ¡Enfrentados al dolor! ¡Suprificio! ¡Y sufrimientos! ¡En un infierno andando a crecer! ¡Reprimidos! ¡Y con castigos! ¡Y nuestros sueños exentos! ¡De placer! ¡Son ovino oscuritos! ¡Cabrindos! ¡De adicciones! ¡Una respuesta encontrará! ¡Que recorre! ¡Hacia el encuentro! ¡Dete el niño que enfrenta! ¡La verdad! ¡Consumiendo inocención! ¡Resistiendo! 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 ¡En un mundo lleno de! ¡Consumiendo! ¡Traición! ¡Tentamos el dolor! ¡Tentamos el dolor! En un mundo lleno de traición Enfrentados al dolor Enfrentados al dolor Enfrentados al dolor Enfrentados al dolor